El día de hoy tenemos un nuevo trabajo cocinando hamburguesas nocturnas, pero nadie nos dijo que nos perseguiría un asesino en serie. ¡Ya soy Mia y estoy con mi amiguita Erzy! ¡Woohoo! ¡Hola! ¿Qué por qué? Espérate, ¿cómo hay? ¿Que hay un qué? Eh, que hay una, que las hamburguesas están muy buenas. Sí. Ah, bueno. Sí. Ay, nanita. ¿Qué es eso? Erzy, dame la mano. Ah, ese son los créditos. Ah, el lobo, el lobo. Noche 1. Restaurante de comida rápida. Muy bien, Erzy. Estamos aquí en nuestro nuevo trabajo nocturno. Tenemos que vivir y para eso tenemos que agarrar todos los trabajos que nos ofrezcan. Y creo que nada más nos ofrecieron esto a nosotras porque Frito no quiso venir. Dijo que ya estaba harto de entrar a trabajos donde pasaban cosas raras. Pero esta vez no será la ocasión, ¿verdad? Espero que no. Ok, bueno. El restaurante se ve bien. Dice, usa el reloj para marcar el tiempo. Ok, tenemos que decir, yo llegué. Ok. Oh, mira, tenemos un baño muy limpio. Ay, este es de hombres. No, pero ¿dónde estás? Me metí al baño de hombres. Erzy, es momento de marcar nuestro turno en el empleado del mes. ¿Quién es él? Ah, parece que el jefe me ha dejado una nota en el mostrador. Dice que si agarras la pistola te da un final secreto. Ay, cuesta caro. A ver, la voy a agarrar. Nota. Por suerte para ustedes, los altavoces de transmisión están apagados, lo que significa que solo podrán tomar pedidos de los clientes desde el mostrador hasta que se corrija. Además, en otras noticias, hemos estado recibiendo un montón de informes de clientes sobre una figura sombría que acecha las instalaciones. Así como mirando a través de las ventanas. Si ves algo, no interactúes con ellos, porque pueden ser peligrosos. Tu gerente. Ok, muy bien. Entonces tenemos que ser amables con la gente, ¿verdad? Hola, señor. ¿Cómo podría ayudarlo esta noche? Ah, ¿qué es Sigma? ¿Cómo que...? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? Era mi vino también. Bueno, era nuestra línea, ¿qué? No te preocupes, por eso. ¿Planeas pedir o planeas venir a decirme cosas a las 3 de la mañana? ¿Crees que tengo humor? Sí. Un perrito caliente, por favor. Pero aquí vendemos hamburguesas, señor. Deberías haber dicho eso. Van a ser 3.99. Oh, mira. Qué bonito perrito caliente. Ahí está, señor. Gracias, amable persona. ¡Ay, otro cliente! ¡Otro cliente! A ver, ahora tú atiéndelo. ¿Realmente hay alguien trabajando a estas horas? Sí, ¿por qué no lo habría, señora? Creo que no has escuchado las noticias, ¿verdad? De todos modos. ¿Me podría hacer algunas papas fritas, por favor? Ah, sí. 2.99. Obtenemos la comida, voy por las papas. Todo esto es hecho al momento. Ni crean que sacamos aquí un hielo con las papas, o sea, no. Todo esto es natural, recién hecho. Fresco congelado, es fresco congelado. Exacto. Hecho con nuestras propias manos. ¿Cuánto tarda en cocinarse de unas papas? Pues yo ya tengo unas. Ah, yo también ya las tenía. Bueno, me las como. Pues sí. Debería ver que estaba hablando esa dama antes. ¿No crees que deberíamos investigar de qué hablaba la dama? A ver, hay que prender la radio. Hay un serial killer llamado The Night Shift Abductor. Acecha en la ciudad después de escapar de la prisión la noche pasada. ¿Un asesino otra vez? ¿Un asesino en serie suelto? ¿Eso está diciendo la radio? La gente lo llama así porque siempre ataca a la noche. Muchas veces apunta a las almas pobres que trabajan en turnos de turnos en negocios locales. Pero no somos pobres, ¿verdad? Por lo tanto, instamos a todos que se queden dentro. Y a los trabajadores del turno nocturno, recomendamos que abandonen el trabajo hasta que se encuentre el asesino en serie. ¡Sí! ¡Salimos temprano! No, no, tú me vas a pagar. Tú me vas a pagar. ¿Y tú por qué? Porque trabajas bien cómodo en una estación de radio, ¿no? El jefe me ejecutaría si trato de dejar el trabajo temprano. O sea, a final de cuentas nos moriciamos. Si valgo sospechoso, llamaría a la policía. No vale la pena perder el trabajo. O sea, mejor perder la vida. No. Necesito comprar mis monas chinas de Genshin. Necesito dinero. Y yo necesito gastar todo mi dinero en Roblox. ¡Hola, señor policía! ¡Hola, oficial! ¿Cómo podría ayudarte? ¿Cómo va esta hermosa noche? Ay, mira. ¡Ay, te está coqueteando mi alma! ¡Hablar de ti bonito! Ah, bien, supongo. ¿Por qué? ¿Hay algo mal? ¿Has escuchado las noticias? Me tocaba ir por la ciudad para asegurarme de que todos estén a salvo. He oído las noticias. Sí, sí escuchamos. Todo, todo chido. Bueno, si ves algo raro, por favor, llámenos. Parece que todo bien. No hay nada extraño aquí. Se me hace que es puro cuento eso de que el asesino de cereales y no sé qué. Sí, yo también. ¿Por qué el policía viene en una camioneta y no en una patrulla? Agarra la escoba y barre. ¿Esta es una escoba? Ok. Ah, no, este es un mal. Acá hay una. Y hay mucho para barrer. ¡Ay, pura! ¡Me pegaste! Quería ver qué era eso. ¡Grosera! ¡Essi! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Ah, un chico musculoso que va al gym. Óyeme, ¿dónde pintaste los músculos? ¿Qué puedo cocinar para ti esta noche? No creo que tengamos nada fitness. Acabo de terminar en el gimnasio y necesito algo de proteína. Déjame conseguir una hamburguesa con carne extra, hermano. Ok, ¿quieres algo más? ¿Seguro que esos músculos no son falsos? Yo los veo pintados con plumón. No, bro. Solo una hamburguesa. Ok, muy bien. Eso no es muy fit de tu parte, señor. Enseguida, una hamburguesa fit para el hombre fit con brazos pintados. Dame, señor. Yo, gracias, bro. Yo. ¿Escuchaste las noticias, bro, sobre el asesino? Sí, estamos un poco asustados al respecto, pero todo bien, todo chido. Claro. Le tenemos más miedo al jefe. Ah, ¿estás asustado por eso, bro? ¿Ves estas armas? Podría vencerlo hasta el polvo si lo viera. De todos modos, bro. Buena suerte. Con brazos así, lo necesitarás. Te dijo brazos de fideo. ¿Me dijiste video, bro? Ven aquí, pruébalos, bro. Parece que es hora de que saque la basura y luego salga por la noche. Ay, no, eso siempre lo hacía frito. No, bueno, yo la hago, no te preocupes. Somos fuertes e independientes. Es que son cinco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ay, espérate, ¿dónde la saco? Acá, acá está el basurero, está afuera. Que no, me deja tirar la basura. Ah, ¿qué fue eso? No, el asesino está detrás de ti. Ah, ah, ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Váyase, váyase, señor. Váyase, váyase. ¿Qué es eso? Mira el hombre sin hogar. Ah, es un hombre sin hogar. No, es un asesino. Me asustaste. Me asustaste, boboso. Ay, qué miedo. ¿Qué pasó? Ay, no, mi Porsche. Chocó mi Porsche. Sí, lo chocó. ¿Qué es eso? Oye, se está fusionando. No, no, aquí solamente hay un coche mío de mí. Noche 2. Restaurante de comida rápida. Otro turno de noche. No pasó nada, son bien chillones, ¿no? Ay, sí. Nosotros somos valientes e independientes y fuertes. Hola, señor viejito. Sí, doctor. Ok. Oye, ¿qué vendéis aquí? Es que creo que no tiene cara, no puede ver que vendemos. Vendemos hamburguesas, perritos calientes y papas fritas, señor. Pero no creo que se las pueda comer sin boca, señor. Puedo conseguir un... ¿Cómo el patricio? ¿Sabes lo que quieres? ¿O quieres más tiempo para pensar si es que tienes cerebro? Ah, dame... Déjame... Ah, este... Ah, un perrito caliente. Espera, no. Ah, quiero... Papas fritas. Ok. Papas. De acuerdo. Y unas papas fritas. Este 100% seguro. Ah, no le preguntes eso, mía. No estás viendo que tiene indecisión. Dale lo primero que dije. Dice que sí, dice que sí. Aquí tiene, señor. Ah, miau. Miau. Gracias. Gracias, mejita. De nada, señor. Bienvenido. Bienvenido al restaurante Dead Burger. Ay, pero sí se ve pudiente. A ver, vas tú, vas tú, vas tú. Hola, cliente. Ay, es el querente. Qué linda calda. Ah, perdón. Este... Perdón, calvo. Digo, perdón. Este... Perdón, jefecito. Este, sí. ¿Eres el gerente? ¿Qué onda? ¿Qué significa? Ah, ¿quieres su hamburguesa? Sí, sí. No hay comida gratis para el gerente, también paga. Ah, ¿qué nos va a pagar? ¿Qué nos va a pagar? Significa que tienes que hacer lo que digo. Y parece que no has estado haciendo tu trabajo muy bien. ¿Cómo que no? Si hemos estado teniendo todo. Porque hay agua en todas partes. Sabes que es una grave violación de la seguridad, ¿verdad? Si alguien se resbala, we could be shee ser demandados. Y eso significa que tendríamos que cerrar este lugar y entonces ninguno tendría trabajo. Pero pues no hay nadie. ¿Cómo se van a resbalar? Así que frótalo ahora. Frótalo ahora. Estás fuerte. Muévelo. ¿Qué? ¿Despedido? ¿Qué? Que te muevas. Muévelo, muévelo. Muévelo ahora. No vemos, no vemos. Muévelo ahora, Mavi. Muévelo. Y no te dejes que te vuelva a atrapar relajándote. Ay, pues es que justo cuando usted viene pasan esas cosas. Ni siquiera estábamos relajándonos, señor. A ver. ¿Dónde está el trapeador? ¿Dónde está? No sé. Es que no tenemos trapeador. ¿Qué, con la mano o qué? Ana, aquí está. Mira, aquí está la fregona. Fregando al jefe. No, no es cierto. Fregando. Fregando al agua. Ah, mira, otro. Parece que viene el viejito de nuevo. Es otro, es otro. ¿Quién? Su nieto. Su nieto del viejito. Ah, niño. ¿Qué? ¿No estás viéndome? Oye, chico. ¿Cómo va todo? Ay, ¿cómo que chico? O sea, no somos chiquiños. Pero todo va bien. Pero va bien. O sea, somos dos niñas. ¿No nos ve? Podrías haberme engañado. De todos modos. O sea, que pareces niño, dice. Que parezco vato. ¿Qué? ¿Has visto algún cadáver por aquí? ¿Casual cuando vas a un restaurante a preguntar eso? ¿Qué? ¿Cuerpos muertos? ¿Cuerpos muertos? No, mía. Son cuerpos vivos los cadáveres, ¿eh? Tomaré eso como uno. Si ves uno, llámame. ¿De acuerdo, niño? ¡Ay! Es porque es un niño. Es como encontrar moscas. Es como encontrar moscas. Así bien casuales, ¿no? Bueno, ya que estoy aquí, también tomaré un perrito caliente. Bueno, pues ya. Ok. Son tres. Cóbrale, cóbrale. Recuerda, niño. Si ves algún cadáver, me das una llamada. Sí, sí, sí. Lo haré, lo haré. Ajá. ¡Ay! ¡Hay fuego en la estufa, mía! ¡No, no, no! ¡Te dije que no dejaron las carnes allí! ¡No, no, no! ¡Me distinto este peón! ¿Por qué? ¿Por qué siempre estás incendiando las cocinas? ¡Ay, no puede ser! Es que es una maldición. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde tenemos el extintor? Aquí, 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 aquí. Ok, ya. Vamos, vamos. Secar, secar. Que diga, apagar, apagar. Ahí está. Ok, ahí está. Sí, sí, sí. Yo la pagué, Erci. ¿Sí la pagaste? No sé. Es que no confío en tus habilidades de cocina mía. Por eso mejor yo cocino. ¡Ay, no! Mira, el señor de afuera de mí. ¡Ay, el señor pobre! Oye. Oye. Te recuerdo. Nos espandaste en la última noche, ¿eh? Sí, mientras acabamos la basura. Si fuera tú, no estaría trabajando aquí en una noche como esta. ¿Por qué no? ¿Eres el asesino? Puede que no termine muy bien para ti. Ha sido advertido. Ah, bueno. ¿Y si vas a comprar o no? ¿Cuánto cuesta una hamburguesa? Eh, cuatro. Cuatro dólares. Con noventa y nueve. Pues con eso te alcanza para media papa. No, eso no es suficiente, ya sabes. O sea, dos cuesta cuatro, señor. No podemos hacer eso. Mi gerente me regaña. Pero hay que darle una, pobrecito mía. Sí, hay que ser buenas personas con las personas. Sí, no creo que nos regañe el jefe, ¿o sí? Ni se da cuenta. Aquí está, señor. Seguro que no te quedó cruda por dentro. ¡Ay, de nada! Creo que... ¿Qué fue eso? Otra vez chocaste mi coche, Erci. Nos estamos fusionando con otro auto para que sea doblemente auto. Noche tres. Este trabajo me está cobrando factura. Ay, sí, nos desvelamos muchísimo. Creo que ya no hay agua, no hay basura. Hemos limpiado todo lo que podemos limpiar, ¿no? Ahí viene alguien. ¡Oh, un cliente! Hola, señora cliente. ¿Qué te gustaría de comer hoy? Tú te ves decente. Solo un perrito caliente, por favor. Ok, de acuerdo. Serán tres con 99. Con 99. Este es el único lugar barato que queda en la ciudad. Ajá, claro. Nos dijo corrientes. Delicioso. Qué amable, señora. Oh, mira. Este coche se ve interesante. A ver, a ver, a ver. ¿Quién baja? Sáquenos de la pobreza. Sí, por favor. ¿Es el chico musculoso otra vez? No sé. Creo que sí. Ah, no, se parece. Yo, hermano, ¿cómo va? Bien. ¿Qué quieres comer? Solo unas fritas, por favor. También. Tal vez solo esté viendo cosas. Pero cuando estaba pegando mi carro aquí, mi coche vi... Tal vez... Aquí hablamos español. Aquí tú hablas español. Vi una especie de criatura con un papel papel. Pues estaba caminando por el edificio. No sé lo que fue, pero me asustó. De todos modos, aquí tienes el dinero. Oh, gracias. Mientras pague, todo está bien, bro. Gracias. Creo que esa hamburguesa está mordida. Upsi. Son las obras del cliente desde hace un año. Ay, la buena es que ahora ya no ha venido el jefe. Me cae gordo. Sí. Ay. Ay, ¿qué es eso? Oh, my God. Fue una ilusión. ¿Tú lo viste? ¿Lo viste? Lo vi, lo vi. Algo a través de la ventana. A través de la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta, mía. Dice que tenemos que investigar. Es mala idea, mía. Si empiezan todas las películas de terror. Yo lo voy a preguntar. A lo mejor es un indigente, pero. Es un ligue, es un ligue. Sí. Ajá. ¿Cómo, qué? ¡Ah! ¡Es el asesino! ¡Es el asesino! ¿Pero por qué salió corriendo? ¿Le di miedo? ¿Por qué es el asesino? No, pero si fuera el asesino me hubiera asesinado. Ah, sí, vea. Entonces, ¿quién era? Es un chico. ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Por qué se fue la luz? No, la luz ya se apagó. Tenemos que ir a reiniciarla. Yo no sé de electricidad. Sí, porque a nosotros nos da toques. Bueno, voy a ver si le sé cómo. A ver, pero. ¿Dónde está? Ni sabemos dónde está la electricidad. Está ya afuera. Dejaste abierta el congelador, mía. Se van a descongelar las hamburguesas. Ay, ¿dónde está? ¿Y cómo se sale afuera? ¡El indigente, Ercy! ¡No! No sé dónde estoy. Ah, ya, aquí. ¡Está morido! ¿Qué? Es la misma persona sin hogar. ¡No! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? A lo mejor nos quiso hacer una maldad y se electrocutó y por eso se fue la luz. Está dormida. Yo creo que fue por... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Corre, no, no! ¡Corre, mía! ¡Corre, mía! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Dispárale, dispárale, dispárale! ¡Tu tren es un arma! ¡Ya me cerró un inside! ¡Dispárale! Eso debe de ser el cliente que estaba hablando. Deberíamos pedir ayuda. ¡Ay, pero si era la puerta mía! ¡Dejaste la puerta abierta! ¡Ay, no! ¡Él no puede entrar! ¡Oye! Dijeron que llamáramos y veíamos a un morido. Ah, sí es cierto. Hay que llamar a la policía. A ver. Ok, 911, emergencia. 911, ¿cuál es tu emergencia? ¡Hay un morido aquí afuera! ¡Hay un morido aquí afuera! ¡Hay un morido aquí afuera! ¡El asesino está en libertad y viene detrás de mí! Ok, mantén la calma. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es la dirección, mía? ¡Cuál es la dirección! ¡Es mi trabajo! ¡Estoy en mi trabajo, sí! Ah, la Dread Burger. ¡Dread Burger! ¡Venga, rápido! ¡Esa! Tengo tu locación. Por favor, ven, sí. ¡Ay, no! Otra vez la luz. Se cortó la llamada. ¿Por qué se cortó la llamada? Sí. ¿Por qué se cortó la llamada? Ah, bueno. Teníamos que comprar un teléfono de esos tipos. ¡Uy, no! Sobrevivió hasta que llegue la policía. ¡¿Dónde caíste?! ¡Ay, no puedo levantarme! ¡Eso, disparale! ¡No puedo dispararle! ¡Disparale! ¡Ay, les estoy disparando! ¿Para qué tienes eso? ¡No, este! ¡Tienes que sobrevivir! ¡Llévatelo allá atrás! ¡Llévatelo allá atrás! ¡Giremos en círculos! ¡Giremos en círculos! ¡Giremos en círculos de la mesa! ¡No! ¡Ok, ok! ¡No! ¡Ya tengo muy bonita vida! ¡No puedes abrir la puerta! ¡No podemos abrir la puerta! ¡No podemos abrir la puerta! ¡Disparale, disparale, disparale! ¡No puedo pasar para... ¡Ok! ¡Oh, Dios mío! ¡Me morí! ¡No, no, no, no! ¡No, ya me morí! ¡No! ¡Es que no funcionó la tecla! ¡Ni la pistola! ¡Qué cochinos! ¡Morimos! ¡Nos asesinaron! ¡Ay! ¡Me morí yo también! ¡Qué triste! ¡No, no puede ser! Bueno, al final decía que morimos y que después inventaron una nueva hamburguesa Creo que en estos trabajos jamás nos irá bien, Ercy Muy bien, chicos, pues hemos morido, hemos perdido nuestro trabajo y hemos perdido la dignidad y hemos perdido todo, pero todo está bien, ¿verdad? Sí, lo hicimos bien Sí, excepto el cabello El cabello está radiantre, como siempre Claro, es lo más importante Así que bueno, si quieren seguir viendo más videitos random e historias extrañas Denle muchísimos likes y déjanos aquí bajito todos sus comentarios y pasen por los canales de mis amiguitos del Team Gritón Y nos veremos hasta la próxima ¡Bye!